En toda música en el cielo, en serias con a todos sus preferís y esta noche que va al ritmo Bobby hard con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba en toda esta joven en toda esta joven en toda esta joven y sutil y Chiquita, chiquita, no soy libre Estoy andando y arrabando y un momento no pasa Debo en el seco del tiempo no te necesitas Y entonces el novio me hace cajo que me dice otro huevo Es el día de encarado de allá la vida en la selva Y si así Lleva, esa grada que se lito mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!